bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizas bien voy a explicar por qué siempre hay que comprobar los sensores en un vehículo estos son sensores del árbol de levas los dos sensores son nuevos porque siempre que siempre antes de colocarlo de instalarlo en el vehículo hay que comprobarlos mirar como digo estos son nuevos comprobamos vamos los somnios la resistencia miramos 610 es correcto vale este ya se puede instalar en el vehículo y hacer las pruebas pertinentes vale bien ahora el otro otro este es nuevo también mira misma operación ahí y no marca nada lo veis claro que ocurre esto ya ha pasado más veces que compras este sensor se lo instalas al vehículo porque como está nuevo pues bueno los de segunda mano siempre se comprueban pero o deberían comprobarse pero los nuevos das por hecho que funcionan entonces qué pasa que lo instalas en el vehículo y sigue exactamente el mismo problema y al final te vuelves loco que haces por eso yo siempre aconsejo antes de instalarlo comprobar que al menos funcione vale por eso digo porque luego lo tenéis puesto en el vehículo vehículo como fallo y empiezas a buscar por otros lados quieres saber si aunque nos dé la máquina fallo del sensor del árbol de levas a ver si va a haber algún otro fallo oculto por ahí y al final es que se ha comprado uno que venía defectuoso ya de fábrica no es lo habitual pero cuando pasa esto en fin por eso siempre es bueno comprobarlos vale bueno aquí os dejo el vídeo si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal